El chofer del camión quedó muy afectado a raíz del accidente en el que fallecieron tres personas, ha pedido perdón a la familia doliente. Arrepentido y con el temor de ir a la cárcel, Gregorio Torres Puma, conductor del camión, pidió disculpas a los familiares de las víctimas, también a su esposa, la cual se encuentra mal de salud. No lo sentí, no lo sentí. No lo sentí, no lo sentí. Cuando lo vi en la moto abajo, en el espejo lo vi que la moto estaba abajo. Es lo único. En aquel momento detuve mi camión para impulsarme. Di retro y no los vi. Solo escuché el ruido de la moto. Fue un accidente. De esa forma relataba entre lágrimas el hecho trágico Gregorio Torres. Tengo altas esposas que ni trabajaba casi. Entre semanas, un viaje, dos días, a veces ni iba con mi familia. Más que todo para estar ahí junto con ellos. ¿Un accidente? Sí, un accidente. A nadie se lo pudo. Será puesto ante el juez por el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito. Por el momento, él permanece en celdas de la policía en la guardia.